Como Presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Las Pedritas, lo que están planteando ahora es el abandono que tiene este lugar, que funcionó con varias oficinas, y en un primer momento nos comentaba que se servían hasta desayunos en este lugar. Sí, este es el espacio que en su momento, en la gestión, cuando el señor Nano Barría fue intendente, él destinó este espacio para la Junta Vecinal, como bien dice el cartel, Centro Comunitario Barrio Las Pedritas. Aquí se cumplieron funciones sociales muy importantes, se servía alimento a la gente que necesitaba, desayuno, había refuerzos de almuerzo, estuvo una cocina equipada, bien equipada, que hoy ya no queda nada, y bueno, hasta que en algún momento el municipio requirió de las instalaciones para hacer acá oficina. Lo ocuparon durante, creo que dos periodos, hasta que llegó el incendio, y bueno, entonces, ahí ya se quemó y quedó todo en estado de abandono como está hoy. El incendio hace más de un año, ¿qué trabajos se realizaron? En cuanto a obra, yo no sé qué es lo que se acordó, qué es lo que se presupuestó para la obra. Nosotros vimos un par de hombres trabajando, se hizo parte de la refacción del techo, que es lo que ustedes pueden ver, y bueno, ahí quedó. Nosotros cada tanto venimos a ver el predio, venimos a ver la instalación, vemos que está todo en estado de abandono, inclusive quedó adentro material que es útil, que es plata, que es dinero del Estado, y está ahí adentro, en estado, está abandonado. Pero bueno, lo que se hizo es muy poco. Tampoco fue muy grande el incendio, lo que se había quemado era la parte del techo y alguna parte de una oficina y el piso, de la parte de arriba. La parte de abajo estaba prácticamente sana. Lo que preocupa es que en el estado que está, se está deteriorando cada día más, y no hemos visto en casi dos años que se vuelva a hacer nada en este lugar. Porque nosotros le tomamos como que ya es de la junta vecinal o es del barrio, ya que perdimos un anterior terreno que teníamos en una situación media confusa. ¿Ese es el miedo de perder el terreno, de perder este espacio? Y el temor es que se le cambie el uso. Yo hoy los invité a participar de esta visita al predio, porque los vecinos, bueno, siempre me piden que reclamemos, que veamos qué podemos hacer. Lo que vemos es que si esto no se mantuvo, no se cerró, no se continuó con la construcción, cuando la municipalidad inclusive está necesitando oficina, no sabemos qué va a pasar con esto. No nos gustaría como barrio perder el único espacio que tenemos, porque acá se pueden hacer muchas cosas, pero así en el estado que lo dejaron, ni ellos ni nosotros. Y acá hay responsabilidad de Estado en cuanto a lo económico y en cuanto a lo social de que esto funcione. Y nosotros como Junta Vecinal no tenemos dónde juntarnos. Hemos pedido la escuela y bien argumentado la escuela nos dice que no puede ser que no haya un espacio comunitario, que el único centro que hay es la escuela. ¿Tiene conocimiento si hubo aportes desde provincia como para mejorar este espacio? ¿O recondicionar? No, yo desconozco. A ver, yo cumplo dos funciones, estoy en la Junta Vecinal como Presidenta y además soy empleada municipal. Y yo trabajé en este lugar, que al momento del incendio estaba a cargo de la doctora Graciela Lobos. Aquí funcionaba programas y proyectos, adultos mayores, municipios y comunidades saludables. Y aquí se iba a hacer una sala de salud, de situación local de salud. Cuando esto se quemó, a mí como administrativa se me pidió que haga todo el inventario de todo lo que había. Se hizo desde abajo hasta arriba. Y eso fue elevado a la Secretaría de Economía. Los fines de cobrar, entiendo yo, los seguros que correspondían. Pero después si hubo aporte, ayuda, no sé si se gestionó algo y tampoco sé si ingresó algún tipo de dinero.